¡Suscríbete al canal! De acuerdo, hashtag at Me han pagado por jugar una hora a este juego Como veis, el gameplay es trepidante Las cinemáticas son una locura Pinta bien Bueno, aquí podemos ver un poco Ya nos dejan entrever quién es el villano Por la cara malvada que tenía el lobo Los zorros para qué han saltado Se han abducido a los conejos Ahí hay lobos de lista de deseados, chicos Mi hija lo va a amar Lo voy a comprar ¡Eh! Dale caña, Pacongo Le va a encantar Vale, ha dado un giro tremendo El argumento Bueno, un juego de puzzles, de plataformas De pensar, cosa que yo no hago bien Pero bueno, lo voy a intentar Y si me la cago Pues me ayudáis vosotros ¿De acuerdo? En fin, somos un conejito Que tenemos que rescatar Los otros conejitos Y escapar de los zorros Puzzles Vamos a hacer esto otra vez Diferentes niveles ¿Vale? Un poquito mapeado a lo Mario Diría, incluso ¿Vale? Está en español Lo cual es un puntazo Los conejitos del pueblo Han sido secuestrados Por el zorro encapuchado Y sus secuaces Bueno, aquí ya nos dejan claro Quién es el bueno Y quién es el malo Sobre todo por el aspecto Que tiene este Tiene ganas de malo No tiene ganas de villano Tiene ganas de que te va a rajar el cuello Date prisa, ayuda a Pepi A ir tras su aeronave Para rescatarlos a todos Lo que tú quieras, bebé Avanza por los niveles Y mundos comiendo todas las coles Experimenta diferentes formas De resolver los puzzles Tan rápido como puedas Para llegar a luchar Contra el jefe Y mucho más ¡Tiene voces el juego, eh! O sea, tiene un montón De escenarios Y tiene voces Cuidado Arriesgarse suele ser gratificante Puedes controlar a Pepi Solo en cuatro direcciones Si utilizas un gamepad Los cuatro botones del lado derecho También controlan las direcciones Esto permite una mayor precisión A la hora de cambiar De dirección rápidamente Si deseas deshacer una acción Puedes retroceder en el tiempo Hasta diez segundos Cuidado las mecánicas, eh Se está poniendo complicado Sin embargo El recuento de tiempo En el juego Seguirá avanzando En caso de que estés atascado O simplemente quieras avanzar Las flautas mágicas Son objetos especiales Que permiten saltarte un nivel Pepi comienza su viaje Con tres flautas Una vez usadas Se puede recuperar una flauta Al completar el nivel saltado Para usarla más adelante Vale, o sea Gente como yo Que es imbécil Dice, pues bueno Me estanco Es flautita mágica Eso es una mecánica Por cierto Dato de vital importancia Dato de vital importancia Esa mecánica Es del Mario 3 De la NES No sé si alguien lo ha jugado Vale, mundo uno Dominio verde Creo que puedes pasarte Los niveles Hasta con cinco estrellas Dependiendo del tiempo Que inviertas ¿Vale? Este juego salió en 2021 En junio Creo por ahí Tiene más o menos Un añito Creo Y lo típico Clase de juego Que queda un poquito Pues opacada Por otros títulos Que no llegan A muchos jugadores Porque es difícil Hacer promoción Y de nuevo Si añadís al juego A vuestra lista Deseados en Steam Les hacéis un enorme favor Yo os digo A los desarrolladores De juegos indies No solo les apoyáis Comprando su juego ¿Vale? También les apoyáis Añadiendo el juego A vuestra lista De deseados ¿Por qué? Porque Steam Entiende Que al añadir un juego A lista de deseados El cliente lo quiere ¿Vale? Ya sea ahora Más adelante Y tal Y lo que hace Es subir el juego En las listas de ventas Y de próximos lanzamientos De recomendaciones Entonces Aunque no podáis comprar un juego Y queréis apoyarlo Añadidlo a vuestra lista de deseados ¿Vale? Lo podéis quitar más adelante Si queréis Pero con que lo añadáis Ayudáis mucho A los desarrolladores indies ¿Vale? Y lo digo en general Ya no lo digo solo por la aventura de Pepi Lo digo en general ¿Vale? Así que si hacéis clic En el enlace de la descripción Y aquí en el comando de Twitch Exclamación promo Y lo añadís a deseados En serio Les hacéis un gran favor Ya no a mí ¿Vale? Porque yo voy a cobrar lo mismo Lo añadáis o no Pero les hacéis un favor a ellos De verdad Para que su juego se recomiende Igual hay gente que tiene niños pequeños A los que les interesa Y Steam se los recomienda ¿Sabéis? En fin ¿Te jugaste el Puzzles? Creo que no A ver Mundo 1 tú Se viene ¿No? Se viene la aventura Del gilipollas de Heria Que no sabe cómo jugar Récord Vamos a darle ¿No? Un momento Eh, que tengo que poner Categoría Pepe Pepe's Adventure Ahí está ¿Qué es esto? Desplazarse Volver atrás Reintentar Ya está Hasta aquí el gameplay Espero que lo hayas disfrutado Nos vemos en el siguiente vídeo Vale Y se trata de esto ¿No? De comernos las coles ¿Verdad? Eh, eh, eh ¿Quién es ese? Movimientos de zorros O sea, los zorros Vienen a por el conejo Si hay una piedra De por medio Le puedes vacilar Los zorros Se mueven en L O sea, no pueden comerte En... En diagonales Evidentemente Yo tampoco puedo moverme así Eh No me... Eh Espérate ¿Me veo o no me ve? ¡Mierda! O sea Solo me persigues Y me ve Nada de locos ¿No? Bastante violento Eso ha sido bastante violento Vale Eso ha sido bastante violento Tú Vale ¿Y aquí cómo hago? Ah Mira Hay como unas trampas Escúchame Mira ¡Que te jodan! ¡Ey! Vale Nuestro objetivo De este stream Es llegar al boss ¿Vale? Voy a disfrutar Este juego con mi hija ¿En serio? Me alegro mucho De verdad Vale ¿Aquí cómo va la vaina? ¿Puedo coger yo la llave? ¿Puedo cogerla él? ¡Socorro gente! ¡Ah! Vale, vale, vale Hay una trampa ahí Hay una trampa ahí Ven aquí Pelotudo Así que el zorro No se detiene El zorro va a por ti A muerte Toma Tres estrellas Cabrón Perdón Lo siento Que me está viendo una niña Espera Que no puedo controlarlo Va muy rápido ¡Qué guapo! Eso me parece que está guapa Es como un poco la del Pac-Man ¿No? Desafío especial disponible ¿Qué es el desafío especial? Plauta mágica A ver Vamos a probar el desafío especial A ver qué es ¿Pero cómo juego el desafío especial, coño? No lo entiendo No récord, vale Puedes batir tu propio récord Cuidado Para buscar las estrellas A ver ¿Cómo es esta vaina? ¿Qué pasa, Daemon? ¿Cómo estás, tío? El desafío especial consiste en hacerlo sin zanahorias ¡Ah! Vale Coño Eso no No lo había entendido, bro Pero ¿Por qué se...? ¿Cómo hago esto? No lo entiendo Bueno, espérate ¿Qué pasa, Renka? ¿Qué tal, Sonsor? ¿Cómo hago esto, gente? Espera a que pase Pero es que si no me muevo Él no se mueve ¿Ves? Si yo me quedo aquí Él no se mueve No entro al botón Ah, ¿puede ser que entre él? No, no puedo Buena, gente Bien No, no me terminé el Soldier, Renka Ayer me tilté muchísimo con el Soldier Muchísimo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pero como paso yo ahora Se está complicando esto, tú ¿Cómo hago esto, tío? ¿Y si lo vuelvo a pisar? Tío, ¿por qué todos tenéis 40.000 de IQ y yo soy retrasado? O sea, ¿por qué todos sabéis jugar a esto y yo soy literalmente imbécil? Cague. ¡Ah! ¡Ahí te quedas, gilipollas! ¡Mierda! Espérate un momento. Vale, ¿y el otro botón qué hace? Es que soy retrasado Te lo juro, ¿eh? Ah, pero Es que soy... Espérate un momento ¿Cómo hago esto? ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Le baiteo simplemente, ¿no? Joder, qué listo soy, tío A la primera Ya está, ya está Ya está, eh, desafío especial Quiero ver lo de los desafíos especiales Vale, me dijisteis que era Sin zanahorias A ver Ah, sin zanahorias A ver, vamos a intentarlo Espérate Cagué ¿Pero cómo haces esto sin zanahorias? ¿Pero cómo haces esto sin zanahorias? Vale ¿Esto qué es? El mejor juego del mundo La aventura de Peppy Vale, nivel 9 Vale Si pulso cualquier botón Cago, ¿eh? ¿Cómo hago esto, tío? Me la puedo coger todas las coles Pero en cuanto pulso un botón Cagué ¿Ideas? ¿Ideas? Los zorros no pasan por las coles ¿Estás seguro? No pasan por las coles Es verdad Cagué Deja la última fruta Que está rodeada De los dos botones Deja la última fruta Que está rodeada De los... Vale Ah, coño Claro Este lo pillo por afuera Tío, es que Yo no sé cómo sabéis estas cosas O sea De verdad Yo no sé cómo jugáis tan bien A esto vosotros Vale Vale, activo el botón Va por tiempo Chúmame la polla Vamos 40.000 like uo este chat Totalmente Vale, aquí son... Van lentos Es más fácil mirar que jugar Eso es verdad, eh Eso es totalmente cierto Escúchame En el... En la... En el peste este Van mucho más lentos Los zorros Vale Puedo Cagué Vale Se me ocurre que puedo traerles Vale Vale Vale, esto como es ¿Vale? Vale Espérate Vale, ¿puedo no activar ese botón? No hace falta activar ese botón realmente, ¿verdad? Me cago en tus muertos Vale Eh, dudaba... Dudabais poco, eh ¿Qué está haciendo el zorro? Vale Ahora No sé cómo lo he hecho Ah, pero ¿quién me activó a mí eso? ¿Quién me activó a mí eso? ¿Quién me activó a mí eso? ¿Socorro? Vale Tengo que traerlo hacia mí E intentar jugar con él A ver Ah Hay otra cola arriba Coño de la puta madre Esto está muy difícil, ¿eh? Vale Escúchame ¿Qué hago? Tu muerto Pisaos Vale ¿Qué pasa, Mike, linda? ¿Le baiteo aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Hay que calcular los movimientos, ¿eh? Este no puedo cogerlo ya Sí, que puedo ¿Pero cómo lo hago, tío? Aquí Es que no sé cómo calcularlo, ¿eh? Como el tío no se está quieto Mierda, puta Tengo que tener el zorro arriba Pero ¿cómo tengo al zorro arriba? ¿Cómo pasa, rápido? No ¿Cómo mantengo al zorro arriba? Siempre me cago aquí Apenas inicio, corro No puedo Porque va a activarme este Cague, ¿no? Pero ahí no puedo llegar de ninguna manera, tío Vale ¿Puedo no coger la pluma esa? Ya está Debajo de mi conecto Ah, claro Es que vosotros no veis lo que tengo aquí Aquí hay un botón, ¿vale? Aquí abajo hay un botón No, porque tengo ya la cam No se puede Hay un hueco Perdón ¿Veis? Hay un hueco Hay un botón y hay un hueco Muertos Vale, puedo pasar de la pluma esa Pluma, hoja, lo que sea A ver Ahí está Lo hago así sin más, ¿sabes? ¿Cómo entro, tío? No puedo permitir que el zorro caiga No puedo permitir que el zorro caiga Porque yo ya no puedo entrar, ¿no? Vale Ah, puedo volver atrás en el tiempo, ¿verdad? Vale Vale, vas a con otro reloj ¿Y qué? Vale La llave ¡Mierda! Vale Vale Vale, tengo activado eso ya No, te caes Ahí te caes, bobo Vale Ahora me abres Vale Hostia, el boss Vale, creo que hemos llegado al boss, ¿vale? ¡Coño! Que me tira ¿Cómo hago esto, coño? ¿Cómo hago esto, coño? No puedo No puedo No puedo Sí, en las trapas me caigo yo también Gente, ideas Vale, un momento Voy a bajar un poco la música, ¿vale? ¿Qué coño hay que hacer aquí, tío? Necesito la llave para poder activar ese botón Con ese botón Imagino El botón de abajo ¿Qué hace? No hace nada Y aquí no puedo hacer nada tampoco, ¿no? ¿Qué pasa a mí, mi cariño? ¿Cómo estás? ¿Puedo cargarme al zorro de alguna forma, tío? ¡Ada, coño! Espérate Vale, 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 vale Creo que tienes que baitear al bicho este ¿Por qué no lo ha tirado? ¿Por qué antes no lo ha tirado? ¿Y por qué antes no lo ha tirado y ahora no? Fue un bug Si pasa por el asombro No, mira Si me quedo aquí Lo tira igual Lo tira igual Coño No sé cómo lo hice antes, ¿eh? No tengo ni idea, macho ¿Ves? Cuando paso por ahí ¡Pum! Sorrete Vale, pero como cruzo yo Como cruzo yo, gente El primer zorro El primer zorro cae ahí siempre No dejes que pase el puente Ah, mira Vale, ¿ahora? ¿Ahora? Coño Me he tirado ¡Sin gilipollas! Vale, estamos progresando, ¿no? Vale, tengo la llave Ya está, ¿no? ¿Ahora qué? Ah, hay uno allá arriba Hostia, ¿y esto cómo lo hago, tío? No lo acabo de entender, tío Vale Vale Es gilipollas Tengo que tirar un zorro arriba Me falta ese zorro Pero ¿cómo hago que tire un zorro allá arriba, tío? ¿Vas a tirar más zorros? Escúchame, pero No lanza más zorros A ver Mierda Antes ha lanzado más, ¿no? Sí A ver Si me quedo aquí Vale Ok Vale, hago esto Vale, vale, vale Lo he pillado Cagada, tío Es que no sé cuándo lo tira, tío Primero abajo y luego arriba, ¿no? Vale Ahora, ¿no? ¡Tus muertos! ¡Me cago en tu puta madre! Lo tenía hecho, chicos Lo tenía hecho, loco Ese no cayó del todo Cagada Vale Baja Baja Vale Ahora este, ¿no? Bien Soy literalmente in base ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me he perdido Vale Ah, pero me he muerto ¿Pero cómo pongo el de arriba? Al de arriba Pero, ¿dónde coloco el de arriba? Ah, vale, 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 vale Lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido Lo he entendido, lo he entendido Perdón, perdón, perdón Pido perdón Pido perdón, pido perdón Ya, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿A que me caigo? La sombra debajo del cañón Vale Soy imbécil, tío Ya está, ya está Este es el try, ¿vale? Este es el try Este es el try Me cago en la puta que parió a Panete Venga, Pepi Hija ¿Vale? Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas ¡Ay, Dios bendito! Que es que no sé cómo recolocar al ovni Es que no sé cómo recolocar al ovni, tío Es muy difícil esto, ¿eh? La hostia que parió Vale ¿Ahora qué? ¿Qué? La llave Coloco al zorro Esperamos ¡Pum! Bien, ¿no? Vale Estoy haciéndolo bien Lo único que no puedo dejar de moverme, ¿verdad? Vale ¿Cómo coloco yo ahora a este tonto? Así Bien Eh, qué fácil, ¿no? A la primera, coña Me han dado un logro, Kavach Tres estrellas Ya está, gente La verdad que es bastante fácil a la primera Cero quejas, tío También os digo Si no me ayudáis Me como tremenda mierda, ¿eh? Y lo he hecho en tres estrellas ¿Qué pasa, hijo del vacío? Mundo 2 Costa helada Eh, Cero Te has cambiado el nombre, ¿no? Grande, Cerito Te voy a seguir llamando Cero, vos Por mucho que te ames Black Fenrir Mundo helado, tú Costa helada, tú A ver, ¿qué es esto? Hostia Que hora resbala el suelo, tío Ay, Dios mío Que hora el suelo resbala Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Bueno, he progresado, ¿eh? ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que baitear al zorro de alguna forma? ¡Míralo! ¿Qué hace? ¿Cómo hago que caiga en el charco, tío? Es que no sé cómo hacer que caiga en el charco A ver, ¿puedo comerme esto? Vale, ahora Ya está No sé cómo lo he hecho Pero worth it ¿Qué es esto? Pero ¿Pero qué se está calentada, hermano? ¿Qué son estos escenarios? ¿Qué se han fumado? Vale ¡No! Ese tiene que ser el último Por narices ¿Pero cómo lo hago, tío? Míralo, ahí viene No, no, no Es que no te da ni un segundo ¿Puedo coger esto? ¿Y al llegar aquí a ser así? Honestamente No sé No sé cómo hacerlo ¿Vienes? ¿No? Y es que te caes Si haces esto, te caes Está todo guapo el juego, ¿no? Pero aquí ya Ya me está cortocircuitando el cerebro, tío Tengo esto, ¿vale? Que activo una trampilla Que no sé para qué vale Tengo este Esta coliflor de aquí Si voy a la izquierda Me muero Avanzo izquierda Zeta, pues dime cómo es Vale Le he ganado ¡Eh! Le he ganado Una estrella ¡Mi cojón es una estrella! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vale Ir, venir Ven, chas Justo lo que estoy haciendo No cojas la col del principio No hace falta, ¿no? ¿Seguro es que no hace falta? Ah, igual no hace falta Es verdad A ver Claro, tenéis razón No hace falta Dios Así que esto entre todos Lo hacemos en un rato ¿Sabes? ¿Dónde estoy? Vale Socorro Me muero Me muero Menor que tres Espera Joder, qué bueno soy Grande demon Por ese tier uno Es cuatro meses Guapo Besito Eres muy grande Tío Muchas gracias Es un hijo de la gran puta A ver Vale Qué guapo está este nivel ¿No? ¡Ay! No he saltado tiempo No ¿Qué haces? Vale Me cago en mi Vale ¿Ahora qué? Aquí, ¿no? Vale Y ya sé cómo lo activo ¿Cómo hago esto? Ah, vale Coño ¿Qué pasa, Kenjo? Andas comiendo cannabis Está bueno, coño Vale ¿Ahora qué, chavales? Ok Cague ¡Ay! Cague Cague basto Cague durísimo Cague hierro Cague rocas Vale No he visto lo inevitable Pero me matan, tío Vale 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 ¿Bien? 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 Vale Eso está bien Ya gilipollados ¡Ahora! Ahora me espero aquí ¿Bien? Vale Vale ¿Y estos dos cómo los mato, tío? ¿Qué? Con estos dos No sé cómo acabar Tengo que intentar sincronizarlos ¿Puede ser? No sé cómo hacer esto, eh Claro Claro, pero también tengo que crear el puente para pasar yo Entonces la vaina no es fácil ¿Veis? Me quedan esos dos pelotudos de ahí Es que Cuatro de todos muertos Que no pueden estar muertos Que esos dos no pueden pasar ya No tienen forma No Vale, esto me lo cargo fácil Easy peasy No, ¿qué acabo de hacer? Vale Vale, uf Utilizas la coal para que el zorro quede entre las dos rocas Acabo de cagarla Vale, igual tengo que utilizar la coal Soy muy malo, perdón Gente, soy muy malo, de verdad Pido perdón Bien ¿Y eso es porque no avanzan? Vale Vale, ha muerto otro Bien, ¿no? Los cuadrados por arriba ¿Qué cuadrados? ¿Ves? ¿Ahora cómo hago que esos se vayan a la verga? Los de hielo Vale, pero ¿qué hago con ellos? Es que a ese zorro no puedo cruzarle Me pilla ¿Qué pasa, Rial? Ah, me lo he marcado No, que si el cuadrado Que si no sé qué Chicos, no tenéis ni idea ¿Qué es esta wea? La aventura de Pepi Stream patrocinado No es broma, ¿eh? Vale, aquí no hay zorro Aquí puedo ir tranquilo, ¿verdad? ¿Pero esto cómo es? Tengo que pulsar los tres botones Vale, evidentemente así, ¿no? ¿Me lo marco? ¿Me lo marco? ¡No! 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 ¿Qué haces, Rial? Vale, tengo que poner este aquí ¿Verdad? Y ahora vuelvo ¿Cómo lo hice antes? ¿No lo he pulsado? Ah, pero es que lo pulsas otra vez Mierda Lo volví a pulsar, claro Tiene logro, sí Vale, esto es hacia aquí 100% ¿Vale? Ya tenemos ese pulsado Ahora Este Allá Vale Bien, ¿no? ¡Ay, soy gilipollas! Con todas las putas letras del abecedario Tío, loco ¿Cómo hago? ¿Qué pasa, Sara? Pepea muerto Estoy muy obsesionado con que este es el primero Igual puede ser el último Porque es ir y volver ¿No? Entonces, igual tengo que activar los otros dos primero Sin ningún tipo de prisa ¿Verdad? Solo hay tres botones Este Y los otros dos Vale Pero es que ahora no puedo volver Ahí no puedo volver De ninguna manera Ayuda Ayuda Vale Vale Ay, soy gilipollas Gente, es muy difícil esto, en verdad Para abajo Pero, ¿para dónde? ¿Para dónde, Mimi? Vale ¿Cómo salgo de aquí? Hacia arriba no puedo Izquierda Vale Es que tiene que ser a la derecha Pero a la derecha no puedo Ah Lo puedo Lo puedo Salir de aquí Tengo que llevar el de abajo a la izquierda Ah Claro, claro, claro Claro Este, ¿no? Claro Ese, ¿verdad? Bueno, escúchame Estoy haciendo progresos Ahora, ¿cuál era? Era este, ¿no? No, ese no era Cagué Cagué fuego, ¿no? No ¿Cómo lo hice antes? Ya no me acuerdo Creo que Active ¿Era este el que active? No No ¿Por qué no hay uno ahí? ¿Cómo fue esto? Ahí lo he movido Acabo de moverlo Y lo he cagado, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago entonces? ¿Cómo no quito ese? El de arriba primero ¿Cuál es el de arriba? Ah, que haga ese primero ¿Así? ¿Decís que lo haga así? Pero no con ese ¿Entonces con qué? Con el que empieza arriba Vale O sea, así Pero, ¿cómo, cómo Primero a ver el camino ¿Así? ¿Así? ¿Seguro que es así? A ver Vale Entonces, abro el camino de abajo Primero ¿Y ahora qué era? ¿Este? No Lo he liado Lo he liado, ¿no? ¿Cuál era? ¿Este de aquí arriba? ¿Este? ¿Así, no? Ah, así ¿Así, no? ¿Y cómo hago ahora esto? ¿Se me desactiva? Pero Lo desactivo, gente No entiendo No entiendo Os prometo que Sí, me sé la solución Pero quiero que Que me lo expliquéis bien ¿Sabes? Tienes que usar el de la izquierda Cuando haces todo eso Es que, a ver El que tengo arriba Bueno Este arriba, ¿no? Este arriba Sí, no Daño Por gana El de arriba Es ir y venir Y luego ir ¿Así? 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 Ese no ¿Seguro que no es así? Me mato, gente Me mato otra vez No lo entiendo, tíos Quiero llorar Yo también Es que no De verdad No entiendo Este Vale, ¿ahora qué? ¿Lo activo o no lo activo? ¿Lo activo o no lo activo? Si activo Voy a la izquierda Primero el de la derecha Que está en el hielo Y después dos a la izquierda Es que no sé ¿Ya está? ¿Cómo que ya está? No puedo No puedo Chicos, hay que terminar Este puto puzzle Y lo dejamos ¿Vale? Porque de verdad Me estoy volviendo loco Vale, primero el de abajo Vale Ese puente está hecho ¿Vale? Perdón Le he dado sin caer Ese puente está hecho ya Ahora ¿Cuál? Este de aquí Es uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Cuál? Puto pepi De mierda El que está en el hielo Para arriba Pero todos están en el hielo Ah, el que está en el hielo Este El que está en el hielo Es este Y decide el dos Dos pero no activo botón Vale Luego probo con el uno Vuelvo Y ahora el uno Después el uno Y después el tres Después uno Y después tres Y ahora ¿Si dónde vuelvo? No, pero si me voy a matar Cabrones ¿Y ahora cuál? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Este Este para arriba No, no puedo No sirve No, no puedo Tendría que desactivar el botón ¿Veis? No puedo ¿Probamos el tres? No, pero el tres Me estampo Creo A ver Nada, me muero Me muero, gente La virgen santa ¿Esto es para niños? ¿De verdad? ¿Esto es para niños, tío? Tengo que regresar el dos Me caí Soy gilipollas Me estoy volviendo loco ¿Alguien quiere jugar por mí? La portada de CPI 18 No te creo Chicos, hasta que no pasemos esto No nos vamos, eh En serio Hasta que no pasemos este nivel No nos vamos De aquí no se mueve nadie Haz dos veces el uno Uno Y otro, ¿no? Dos veces pa' qué Así lo desactivo Es mejor dejarlo activado, ¿no? Vale Lo dejo desactivado Para subir el hielito Ahora lo activo Y voy a la izquierda Ahora derecha Ya está Nada, fácil Eh, a la primera, ¿no? Escúchame, ¿cuánto queda para el boss? Vamos al boss A ver Buenas, chavales A la primera, eh Queda mucho pa'l boss Queda Quedan muchos niveles pa'l boss 39, 60 La hoja dorada No la cogimos Hay muchas cosas Que hacer aquí, eh Escúchame, está guapo El juego este No pensé que me fuese a gustar Realmente He ido Un poquito En plan Eh ¿Sabes? Eh Y escúchame Me ha enganchado Y además Y además con vosotros Hace muy ameno Porque yo soy un tronco Yo soy gilipollas Total perdido Y vosotros lo veis más claro Porque los que veis Tenéis más perspectiva De la partida, ¿sabes? Pero escúchame Está guapo Lo he dicho Era un vídeo patrocinado Espero que os haya gustado Recordad Exclamación promo Tenéis el enlace Añadid el juego A vuestra lista de seguimientos No hace falta que lo compréis O si lo compráis Estupendo Vale muy barato De hecho el juego vale Escúchame El juego vale nada, ¿vale? Vale Vale 6 euritos Vale 6 euros No es dinero eso Lo añadís a vuestra lista de seguimientos Y les hacéis un favor enorme Vale Nada Dejo de grabar Espero que lo hayáis disfrutado Siento mucho ser un puto tronco Voy a dejar de grabar Y vuelvo ¿De acuerdo? Nada Si estás en YouTube Dejad un like Vente a Twitch Y un besito Un besito Y un besito Lo añadís a YouTube ¡Vente a Twitch!